Buenas noches, al terminar su día le damos a conocer la información más importante en Noticieros Rancherita del Aire. Este lunes 15 de agosto destaca que tras mes y medio sin lluvias por fin llovió en Piedras Negras, también en toda la región dejando una buena precipitación que hizo mejorar anotablemente las temperaturas, solo Piedras Negras recibió 3 y media pulgadas. Dio inicio el ciclo escolar 2022-2023 con clases presenciales, el gobernador Miguel Riquelme dio el arranque en Torreón y de manera simultánea los secretarios en diversos municipios. En total empezaron 575.648 alumnos de educación básica. En Piedras Negras por la lluvia se realizó una ceremonia simbólica en un salón de la secundaria Saludal Chavarría Delgado de la Colonia Villarreal. Siempre sí, la primaria Héctor Mario López inició clases presenciales sin luz pero con agua y dos sanitarios funcionando y una madre de familia se quejó del pobre criterio del personal educativo de la Escuela Número 4, Evangelina Valdés de Moreira, ubicada en el ejido Piedras Negras, ya que no le permitieron a su hijo el ingreso al plantel por no haber confirmado su inscripción. A nivel federal fue nombrada como nueva secretaria de Educación Pública la antropóloga Leticia Ramírez, quien hasta ahora se desempeñaba como directora de atención ciudadana de la Presidencia de la República, sustituirá a Delfina Gómez. Ligol Paz también regresaron a clases 14.000 estudiantes con todas las medidas de seguridad. Los mineros siguen atrapados en el pozo El Pinavete, en Villa de Agujita, en Sabinas. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el rescate se retrasó por el colapso de la antigua mina vecina Las Conchas. Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, lamentó el ingreso súbito de agua en el pozo, con lo que superaron los niveles donde han estado trabajando desde hace casi 12 días. Reveló que crearán un muro que perforarán 20 barrenos para inyectar concreto en la mina Las Conchas para detener el ingreso del agua a El Pinavete. Tras permanecer en la región carbonífera durante gran parte de la semana, el obispo de la diócesis de Piedras Negras, Alonso Gerardo Garza Treviño, consideró el accidente como un descuido serio de las autoridades. La Administración del Puente Internacional Número 1 de Piedras Negras aclaró que el carril peatonal que opera desde este domingo 14 de agosto, las 24 horas, es exclusivamente de Igol Paz hacia Piedras Negras y que a la inversa sigue con el horario de 7 de la mañana a 11 de la noche. Desde el pasado viernes se cayó el sistema en los dos módulos de registro público vehicular en Piedras Negras y no se ha regularizado autochocolates, a quienes tenían cita les prometieron recuperarlas. Se disparó la demanda del pasaporte mexicano en Piedras Negras, están tramitando más de 70 diarios. La tortilla de maíz ha subido más de dos pesos en el año, a nivel nacional el precio promedio es de 20 pesos con 80 centavos, pero en Piedras Negras alcanza hasta los 25 pesos. El gobierno federal culpa a Maseca. El municipio de Piedras Negras lanzó la convocatoria para el Festival Nacional de Cocinas Regionales con motivo de las fiestas patrias. Asiria Ediza Puente Torres obtuvo el primer lugar del sorteo No la rifamos por el agua, organizado por el CIMAS. Ganó una pantalla de 32 pulgadas, el segundo de mil pesos y el tercero de 500. En materia de salud destaca que siguen vacunando a menores de 12 a 17 años en la región norte, pero aún no hay fecha para los de 5 a 11 años. Serán repatriados en las próximas horas casi 200 migrantes asegurados en Piedras Negras y la región que temporalmente se encuentran resguardados en el gimnasio municipal Beto Estrada. Se realizaron varios arrestos en Igol Paz de traficantes de migrantes. El más relevante fue uno que volcó al pretender escapar de la policía y otro traficante perdió el control del volante y terminó fuera de la carretera cuando era perseguido por patrulleros. Fue arrestado. Información policíaca encontraron el cuerpo de un hombre en las aguas de Río Bravo, a la altura de la colonia Morelos de Piedras Negras. La policía de Coahuila se mantiene en alerta ante los hechos violentos ocurridos en otros estados fronterizos del norte del país. Arrestaron a un hombre de Crystal City que conducía una camioneta robada. Le hallaron drogas. En el plano nacional e internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó la ola de violencia luego de que este fin de semana se registraran bloqueos carreteros y quema de vehículos en Tijuana, Mexicali y Ensenada, Baja California y en Ciudad Juárez, Chihuahua. Durante esa racha de violencia, 341 personas fueron asesinadas de manera dolosa en México. El juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, fue aplazado para el 9 de enero del 2023 a fin de que el nuevo abogado defensor tenga tiempo para prepararse. El Ministerio de Salud de Alemania dijo que los reguladores de medicamentos de la Unión Europea podrían autorizar el uso de vacunas que son efectivas contra dos variantes del coronavirus. Encuentre más detalles de esto y mucho más en la aplicación gratuita de La Rancherita del Aire. Buenas noches, que descanse.